Bienvenidos una vez más al canal, estamos por fin en el video que quería subir de i1.1 pero hubo muchos problemas con youtube y bueno lo dejé para hoy y evidentemente quería subirlo el día de la grabación por lo tanto muchas gracias por estar acá, bienvenidos a la familia y los que se suscriban al canal y sobre todo muchas gracias a los que regalen un likeazo y compartan los videos para que sigamos creciendo somos un canal con videos de Genshin muy humildes pero todos los días subo contenido desde el primer día que salió este juego si bien esperábamoslo, vamonos para el juego y bueno nada, vamos a hacer una apertura de más de 100 deseos o por lo menos 100 deseos yo no le he metido dinero a este juego más que el pase de temporada es lo único que yo me compré el pase de temporada una vez llegué a nivel 20 evidentemente en la 1.0 por lo tanto todas estas protogemas que tengo aquí 13.000 todo lo he conseguido desde un punto de vista free to play, gratis jugando, todos los códigos que siempre monto, abriendo un montonazo de cofres, misiones secretas, todos los eventos, etc, etc y bueno yo hice 40 giros solamente esos son todos los giros que yo he hecho en un mes y medio jugando hice 40 giros cuando empecé a jugar que pasé el tutorial me saqué algunos personajes y con eso he estado jugando desde el inicio incluso cuando nos va para acá yo he aguantado solamente con estos personajes tengo ya un mes y medio jugando y me he aguantado las ganas de abrir más banners para este video así que pido un apoyo máximo, un likeazo y nada sé que todavía falta la rockera de fuego y falta el personaje Geo de los nuevos que van a estar llegando ahorita en las próximas semanas pero yo creo que voy a ir simplemente a buscar estos dos nuevos y bueno, de resto lo que me salga, cualquiera que sea 5 estrellas para mí va a ser suficiente, evidentemente no tengo ningún personaje 5 estrellas si me puede salir Tartaglia o como se pronuncie, fabuloso porque 5 estrellas es el nuevo, pero si me sale cualquier otro 5 estrellas yo soy contento ahora, dicho eso, Geo me voy a gastar prácticamente todo y lo que voy a hacer es a partir de hoy reunir de nuevo no importa como salgan los nuevos personajes, reunir de nuevo y voy a hacer o intentar para el update de la 1.2 cuando salga la nueva zona con los nuevos personajes, tener otra vez una cantidad por encima de 10.000 protogemas sin más por ámbulo, entonces, bueno, nada, vamos a arrancar disculpe la intro tan larga, pero tengo un mes y medio esperando para grabar este video yo me voy a ir por acá, primero porque está el nuevo y segundo que no quiero que cuando me salga algo legendario sea otra vez un arma legendaria quiero que me salga realmente un personaje, mi primer personaje legendario dentro de mi cuenta vamos a ver, en este caso no tocó cada 90 Geos tengo un personaje legendario garantizado así que yo creo que esto va a ser más que todo una apertura viendo qué personaje legendario me sale, qué otros personajes 4 estrellas tengo la oportunidad y si tengo la gran suerte de que me salgan 2 personajes legendarios que sería incluso mejor, ¿no? a ver a ver si me da arma 4 estrellas o me da jejejeje bueno, ya tenemos el primer personaje 4 estrellas para empezar a armar mi mi segunda escuadra y todo eso y poder disfrutar del juego mucho mejor fabuloso me gustaría que me saliese una Shen Li aunque no lo crea, es la que tengo más leveleada y bueno vamos con los segundos 10 a ver qué tal a ver jejeje se viene el primer legendario vamos que se viene el primer legendario en los primeros 20 esta apertura pinta buena ahora, ¿cuál legendario será? vamos a ver vamos a ver, vamos a ver uy, qué fuerte los primeros 20 ahora tengo altas probabilidades de sacar 2 legendarios en esta apertura en tu cara, Miguel Miguel, si estás viendo este video Carlita, si estás viendo este video Ari, José venga, vieja sacamos a Diluc vámonos me salió Diona la buena en los primeros 10 también o en los segundos 10 disculpen yo no sé qué Dino de la emoción uy, qué buena captura de pantalla por acá Diluc uno de los personajes más chetados de todo el juego y de paso me sale Diona que es una una de las nuevas pues, una de los nuevos personajes ok nada, vamos a seguir acá yo quiero personajes nuevos le voy a dar hasta que me salga algo más legendario otro personaje legendario y cuando ocurra eso voy a irme para el de Tortal Mundos a ver si podemos conseguir un arma legendaria o otros personajes a ver qué personaje me va a dar está brutal brutal, brutal, brutal porque la voy a poder subir la constelación a ver si me da otro no, ok me dio Diona de nuevo fabuloso la vamos a poder probar bastante bien saben que hay unos rumores por ahí algunas teorías que dicen que hay probabilidades de sacar más rápido los personajes legendarios si haces los deseos uno a uno pero no es algo que estoy seguro de que sea verdad o no por fin puedo grabar esta apertura a ver ok en este caso me dio espada ligera de 4 estrellas no está mal no tenía una espada ligera buena más que la del herrero vamos para vamos para el quinto o para los primeros 50 a ver no 50 y ya 30 desde que me salió me dio otra vez Diona oye si me sale el mismo personaje para poder levelearlo al máximo yo no me quejo en cuanto a las constelaciones aparte que yo la quería a ella muchísimo porque yo no tengo personajes más que caella no tengo personajes de hielo así que me viene fenomenal ok fabuloso entonces vamos para 60 vamos por 60 deseos a ver que no me sale por acá yo estoy contento yo ya saqué a Diluc ya eso mi primer personaje legendario en la cuenta saqué a Diona y la voy a poder subir ah y saqué a la otra la de Lector también llevo 3 personajes nuevos creo que me da la alarma si en este caso el libro perfecto 70 70 y en este caso viene otro legendario vamos no a ver a ver a ver a ver buenísimo buenísimo porque ahora le voy a poder subir su constelación que se haya repetido es buenísimo aparte que me salió un personaje repetido para constelación y todavía viene el legendario venga vieja me salió venga vieja yes ve que buena apertura a ver me salió en los primeros 20 personaje y Diluc me salió luego en 50 deseos más en el 50 personaje de nuevo y el legendario el nuevo Tartaglia excelente oye que brutal ahora tengo un nuevo personaje de agua de fuego crío y eléctrico cuidado y si ese va a ser mi nuevo equipo uff que buena apertura no me lo creo que suerte ok interesante interesante ahora estoy pensando que hacer oh oh tres personajes what the fuck venga vieja vamos que ok a la virga y este personaje geo es buenísima mi mejor apertura en lo que llevo jugando nuevo personaje que buena les voy a decir una cosa ya apreté aquí el arco les voy a decir una cosa valió totalmente la pena haberme aguantado pero totalmente la pena entonces llevo 70 70 deseos ahora me voy a ir para acá no para este sino en este tortamundos vean que aquí tengo 24 deseos entonces vamos a hacer 30 y llegamos a las 100 convocaciones que eso le quiero llegar título del video de aquí creo que de 5 estrellas de los que quedan 5 estrellas la que me encantaría sacar esa mona para armarme un par de equipos ok para un segundo equipo tenerla ella chichi en español es kiki pero en chino se pronuncia chichi sería también bastante genial porque es crío y es evidentemente healer pero bueno vamos a ver vamos a ver este lado si tenemos suerte no a la primera de cambio no vamos a hacer 30 para llegar a 100 si me sale un arma legendaria tampoco me quejaría esta me gusta porque a ella la tengo por fin voy a poder ay que genial excelente voy a poder subir de nivel la constelación de fish brutal brutal eso es lo que voy a decir que si me salen personajes que ya tenía de los que estaba jugando en todo este tiempo sean lee sería fabuloso que me salga es la que tenía machetada está pegando durísimo la tengo en 1700 de ataque nivel 70 apenas pero me gusta me gusta me gusta pero también si me sale un arma legendaria y si de casualidad me saliese la lanza legendaria que tengo con Xiangling sería lo mejor del mundo a ver esto vendría siendo 90 no salió no importa dame Xiangling o a fish por favor vamos vamos y ojo que el personaje nuevo cribo arquera me salió 3 veces así que también la voy a poder subir de constelación brutal este creo que me salió ahorita no está mal no está mal porque se lo puedo dar por ejemplo a Bárbara que la tengo muy subida y me acaba de salir ya ahorita dos veces y así la voy a poder subir de constelación a ver dame Xiangling por favor dame Xiangling por favor ah no me iba a dar mi nivel 4 prohibido de león ah esta me había salido por la otra bueno está bien se la puedo dar al protagonista del aventurero y la voy a poder subir refinar no de constelación disculpen yo voy diciendo aquí mamás nada ahora vamos con esto a llegar a los 100 deseos en este video 100 deseos a ver vamos 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 ay no no importa no importa no importa a ver que me sale que me salga un personaje nuevo o uno repetido no me quejo pero que me de personaje a ver vamos 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 ok bien bien ajá eh jejeje razón nada mal nada mal a mucha gente le encanta este personaje Electro tiene una ulti bastante útil y evidentemente no lo tenía brutal también esta apertura cada vez está mejor bien oye que que genial de verdad te he tenido una suerte increíble muchísimos personajes nuevos ojo que todos los personajes nuevos que me están saliendo son buenos no me han salido personajes repetidos eh de los peorositos sino repetidos de los de los que son buenos 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 tengo cuatro personajes de cuatro estrellas nuevos dos personajes nuevos legendarios seis personajes nuevos un montonazo de armas cuatro estrellas para equiparlos y muchísimos personajes repetidos para subir las constelaciones de cada uno de ellos me queda para hacer diez deseos más y ya a partir de acá incluyendo por acá abajo para comprar más deseos y todas las protogemas que reúna aquí en adelante los voy a estar guardando para el update 1.2 para hacer otra gran apertura por allá dentro de dos meses o dentro de mes y medio de lo que falte está viendo si jugarla acá pero no me llama demasiado la atención aquí no lo voy a jugar de nuevo porque en el último en los últimos diez deseos me salió el legendario entonces la probabilidad es que me salga dos legendarios prácticamente seguidos creo que son nulas ¿no? en cambio acá ya llevo treinta y si hay un poquito más de posibilidades de que me salga otro legendario aparte que si me salga un arma legendaria no me quejaría me iría súper súper contento a ver ok no es legendario no importa ya creo que demasiada suerte realmente hasta este punto que sea por lo menos un personaje que ya tenga no nuevo que ya tenga ya me salió un arma cuatro estrellas probablemente no me dé nada más a ver a ver vamos creo que quedan dos queda uno y no ese era el último cuatro estrellas bueno la última ya no tuvimos suerte pero de verdad que estoy demasiado satisfecho una verdad locura y ojito que ya hice cuarenta aquí ok hice cuarenta y no me salió nada legendario no sé realmente si más adelante cuando tengan muchas protogemas antes del opd antes que me quiten antes de la próxima opd 1.2 antes que me quiten este banner intentar sacar algo legendario porque ya saben que en noventa o menos te lo garantizan y ya llevo cuarenta por lo tanto en los próximos cincuenta y puede ser diez veinte o treinta y no gastar tanto me debería estar saliendo pero bueno estoy demasiado contento de verdad esto por aquí abajo para la tienda lo voy a estar guardando 110 giros creo que es más que suficiente vean todas las armas cuatro estrellas que me salieron para poder equipar a todos mis personajes también está fabuloso repetí algunos haber repetido a Fish me fascinó a los ¡Suscríbete al canal!